Ayer dábamos cuenta en detalle lo que habían sido los anuncios del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y en ese marco, concretamente, el anuncio del dólar soja, del denominado dólar soja, a 200 dólares. Bueno, ha transcurrido el primer día de la implementación de esa medida y tenemos, obviamente, testimonios y repercusiones, concretamente, de esa determinación. Vamos a dialogar con Juan José Bailo, el enterriano Juan José Bailo, hoy por hoy, Secretario de Agricultura de la Nación. Bailo, gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buen día para vos y para la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Bailo, las informaciones nacionales dicen que en este primer día, luego del anuncio y la puesta en práctica de este dólar soja a 200 dólares, ha habido un aluvión de ventas, los dicen, desde los propios sectores del campo. Bueno, sí, en el día de ayer, la verdad que la receptividad de la medida ha sido muy buena, los números nos indican que casi un millón de toneladas han sido comercializadas, a un valor que era dentro de lo que nosotros estimábamos, que estimamos entre 70 y 72 mil dólares la tonelada, la pizarra de Rosario se cerró en 72 mil 450, con lo cual esto se transforma en un incremento hacia el productor de un 40% en la mejora de sus ingresos por tonelada de soja vendida, y creo que estamos convencidos que esto mejora lo que son los ingresos de nuestros productores de soja, le da mayor fortaleza a lo que es todo el capital de trabajo que necesitan justo en esta época del año, a donde están afrontando los costos de la implantación del maíz de primera, se viene la siembra de soja, luego el maíz tardío, todos estos cultivos conllevan un paquete tecnológico muy importante, insumos que demandan una inversión de alrededor de mil dólares por hectárea, con lo cual esto le da tranquilidad y previsibilidad al productor de tener los recursos necesarios para afrontar esta campaña, la siembra. Por otro lado, no podemos negar que esto mejora notablemente lo que son las reservas del Banco Central, esta política de mejora en las condiciones de la macroeconomía, es un proceso que se está dando desde las primeras semanas de agosto, ya hace tres semanas que el Central ha dejado de vender dólares, y ha empezado un proceso de recomposición, aún lento, pero de recomposición de sus reservas, esta medida le va a permitir recomponer fuertemente su reserva al Banco Central, otorgándole nuevamente confianza al mercado y previsibilidad a quienes toman decisiones de inversión, que es un elemento necesario, digamos, para la toma de decisiones, para nuestros productores y empresarios. Bailo, dos o tres preguntitas en relación a este tema. Por un lado, hablábamos de un millón de toneladas de granos de venta en este primer día, como para tener una comparación, ¿cuánto era el volumen, digamos, que se comercializaba antes de esta medida? Y se comercializó para que vos tengas una idea más o menos señal, 50% de todo lo que fue el mes de agosto en un solo día. Bueno, es muy importante, es muy importante. Entonces, se retrajeron un poco las liquidaciones por expectativas de devaluación, o por algunas expectativas fundadas o no fundadas, pero había expectativas de algún tipo de cambio y hubo menor liquidación. Pero es un número muy importante, lo cual nos da una proyección que está por encima de lo estimado. Ayer, cuando dábamos cuenta en detalle de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, se hablaba que, bueno, otras economías regionales también se iban a beneficiar. Digo, una medida de estas características para otras economías regionales, ¿está pensada? El decreto contempla que, de acuerdo a la recaudación que se genere por esta modalidad, más un fondo que ya se ha asignado a la Secretaría de Agricultura, nosotros avancemos en programas que incentiven y que mejoren la competitividad de, por un lado, las economías regionales, que son muy importantes en nuestra matriz productiva, por la mano de obra que ocupan, por la cantidad de trabajadores que están en las economías regionales. Las economías regionales no tienen la visibilidad y la magnitud que por ahí tienen las economías de la región centro y de la región pampeana, pero son tan importantes como la región centro por, digamos, la cantidad de mano de obra que ocupan y el impacto que tienen en las economías locales. Además de las economías regionales, también estamos pensando algún tipo de medida y de incentivo para productores que no hayan tenido soja en esta oportunidad, que ya la hayan vendido y que de cara a la nueva campaña tengan también un incentivo y una mejora y acá entrarían los productores que al 30 de septiembre de este año hayan vendido hasta el 85% de la soja que tenían en existencia. Así que rápidamente convocaremos para la semana que viene a los representantes de las economías regionales, a gobiernos provinciales y a la mesa de enlace para empezar a trabajar, para seguir trabajando. Ya tenemos lo que nosotros entendemos, cuáles serían algunas de las medidas, pero seguramente estas podrán ser enriquecidas con el aporte de los representantes de los sectores o de los gobiernos provinciales que conocen a la perfección la importancia y la magnitud de las economías regionales de cada una de las provincias. Bien, algunos sectores en declaraciones también de las últimas horas hablan de que por un lado se están viendo los beneficios de esta medida, pero quienes tienen que comprar, por ejemplo, algún alimento, qué sé yo, para pollos, para cerdos, que tienen justamente que hacerlo ahora, dicen que se están empezando a ver, digamos, índices elevados en el costo de la producción. ¿Ustedes han visto algo de eso? ¿Está previsto algo para, de alguna manera, bloquear, digamos, un impacto de estas características? El impacto que puede tener por el incremento de la suba del insumo, convengamos que la soja en un 93% del producto de soja que se produce en el país se exporta a través de aceite de soja y harina de soja y los derivados, los subproductos que se obtienen a partir del aceite de soja, como, por ejemplo, el biodiesel. Una parte, sí, va al mercado interno, se transforma en alimento balanceado, o se transforma en carne, en bovina, porcina, guaviar o leche. El impacto en estas cadenas, el incremento del precio del balanceado debería rondar alrededor del 8 al 10% del balanceado. Después hay que ver cómo convierte, digamos, por tantos kilos que come, cómo se transforma eso en un kilo de carne. En principio, en la cadena víscola, donde ya tenemos los números más finos, el costo del kilo ya de pollo, digamos que hoy está en un valor mayorista alrededor de 280 pesos, no debería subir, tener un incremento mayor a los 6, 7 pesos por kilo. Digamos, el impacto, el impacto, hay un impacto, no lo voy a negar, pero es menor. Bien. También, por último, este dólar soja, esta medida, ¿termina sí o sí en septiembre, como se anunció? Sí. Sí, si termina el 30 de septiembre, está contemplado que por las características de comercialización, de procesamiento, de molienda y de embarque, puedan haber algunos días de octubre que permitan cumplimentar la operación de embarque y de comercialización. Pero los contratos de venta se pueden realizar con un dólar de a 200 pesos hasta el 30 de septiembre, inclusive. Esa es la fecha límite que hay. Bien. 30 segundos finales. ¿Usted siente que con esta serie de medidas se ha podido como restablecer, recobrar un mejor diálogo con el sector del campo? Sí. Nosotros venimos con un diálogo permanente. Hay coincidencias, hay disidencias. A veces las disidencias están en los tiempos, no tanto las medidas que hay que tomar. Pero venimos trabajando una agenda que ha quedado conformada a partir de la reunión que tuvimos con la mesa de enlace, ya la primera quincena de agosto. Y en este sentido, de los temas que ahí establecimos en común para trabajar, ya hemos avanzado lo que es la prórroga del biodiesel en el corte del 12,5%. Se ha hecho una prórroga, que es uno de los temas que planteó, que compartimos con la mesa de enlace. Se han tomado medidas para promover la exportación de carne y favoreciendo los volúmenes exportados, que fue otro de los temas que ellos plantearon. Ahora está esta medida de la soja. Nosotros no decimos que ya está todo, obviamente falta mucho. Hay otros sectores en la diversidad, la economía regional es muy importante. Pero tenemos una agenda de trabajo que como norte y como objetivo tiene generar las mejores condiciones para poder tratar de desarrollar todo el potencial productivo que tiene nuestra matriz productiva, que es muy rica y muy diversa con productores con un alto nivel de tecnología y muy eficientes. Bien. Juan José Bailo, Secretario de Agricultura de la Nación, muchísimas gracias por este diálogo con la producción de Ahora, aquí en Canal 9 Eleitoral. Gracias a ustedes, Sonia, por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos a seguir hablando de la soja y de más cotizaciones.